Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo Captain Tsubasa 0 y tenemos actualización, he decidido grabar el vídeo ahora, bueno tampoco he podido antes pero también he decidido esperar para que se resente el día y así pues veis en pantalla las recompensas que nos dan con este festival de estrellas o festival estrella como se llame bueno como podemos ver los primeros tres días nos dan tres tickets de estos que vamos a ver ahora para lo que son y el cuarto día nos dan 777 gemas que no están nada mal bueno dicho esto, vamos a saltarnos todo esto, nos dan recompensas y más recompensas esto de la actualización y muy bien vamos a hablar sobre las noticias, sobre las cositas que han metido vamos a quitar esto, vamos a ir nosotros por nuestra cuenta y tenemos aquí el aviso de mantenimiento han hecho unas cosas en subir límite que bueno tampoco es que sean muy muy importantes esto no nos importa mucho y luego vamos al tema del evento, el traspaso y la campaña tenemos un evento que lo vamos a ver ahora, vamos a ver también la tienda del evento que tenemos una carta de esta que puede ser o no útil depende de bueno de lo que tengáis en mi caso no me es útil pero intentaré conseguirla igual para tenerla por bueno si en algún caso en algún futuro me es útil y aparte de eso pues da muchas estadísticas así que no está de más tenerla vale ya está el agua del vecino no sabía que escuchaba y aparte de eso pues bueno tenemos una campaña que es básicamente esto que son estos tickets y una tienda que vamos a verlo ahora y bueno la bonificación por acceso que hemos visto ahora lo que es vale visto esto y luego tenemos pues un traspaso normal luego en la tienda también hay packs disponibles que a ver si le abre tanto clic aquí, espero que sí que bueno yo no gasto dinero pero para quien quiera gastar dinero pues tiene packs aquí exclusivos bueno está la celebración de los cinco millones aquí está el del festival estrella pagáis 90 euros y os dan siete mil setecientas setenta y siete gemas todo este dinero monedas y balones las gemas gemas gratis dan mil doscientas cuarenta y dos y gemas de pago seis mil quinientas treinta y cinco en total pues las siete mil setecientas treinta y siete bueno me parece mucho dinero para lo que dan pero oye ya cada uno gasta si quiere o no vamos primero al tema de bueno vamos primero a las misiones aunque no tengan correlación con el evento pero vamos a las misiones primero y en misiones por tiempo limitado tenéis aquí pues de completar cositas de completar 100 en historia principal, completar los diferentes modos de juego un desafío a la gloria en los niveles que os ponen aquí por cierto luego los juegos esperanzados también tenemos que hay que completar 50 los ultrapartidos que son los más caros que también hay que completar 50 y cada vez que completas pues te van dando un ticket de estos recordar los tickets porque vamos a ver ahora para lo que son no he hecho cálculos no sé cuántos son en total pero bueno son bastantes así que está bien vamos a la historia de evento la historia de evento nueva es esta esto ya estaba esta es la nueva en la que han puesto vamos a cargar a ver si carga yo ya he hecho lo que he podido lo que me queda por hacer es porque no puedo vamos a ver ahora bueno empezamos por la parte izquierda la bonificación se nos bonifican estos tres personajes y el nuevo este es el antiguo el último juvenil plus creo que es el que salió entonces seguro bueno este taro misaki luego tenemos al nuevo al 5 a hoy del juvenil plus y luego tenemos estos dos que no sé por qué están aquí pero están aquí así que hoy en este ficar un macho ya va del juvenil y este señor juan 10 del juvenil argentina en este caso pues si tenemos estos ganamos beneficios que beneficios pues con cada uno en dos lo ponen puntos obtenidos 40 por ciento valoración total del partido 40 por ciento luego con este señor puntos obtenidos 50 por ciento valoración partido 50 por ciento y aumenta la cantidad de fichas en uno o sea te da una ficha más básicamente luego con este señor pues 60 por ciento los puntos obtenidos valoración total del partido 60 por ciento y aumenta las fichas obtenidas en dos y luego si tenemos a este señor pues aumentaría un 100% los puntos la valoración un 100% y la cantidad de fichas aumentaría en uno está muy guay por esto del 100% aquí fichas uno pero bueno no es que importe mucho en cuanto pues por aquí pues tenemos misiones de jugar partidos conseguir estrellas y marcar con ciertos jugadores ganar partidos diarios luego tenemos marcar con el 5 hoy con chubasa con 58 basa en cada nivel básicamente intermedio experto etcétera etcétera algunos ya no me parecen porque ya los he hecho pero básicamente es marcar con ellos dos goles tres goles lo que os pidan cada uno en el extremo son tres goles y conseguir las estrellitas también cuando consigues tres estrellas te van dando gemas y si consigues el fútbol es un deporte combate para tratar el partido de reto tres estrellas te dan este uniforme que no me deja verlo no el partido de reto metes tres goles con cinco te dan 100 y ya se metes cinco pues te dan 30 de estos y si con chubasa metes cinco te dan 30 de estos el partido de reto del partido recto es el partido este el más difícil luego un tema de listas recompensas pues aquí ya tenemos porque en lo de siempre moneda del evento cositas de entrenamiento algún balón que hay por ahí de estos evolución de tres de experiencia en los 200 tenemos los 50 gacha ticket y bueno aquí está el balón este de evolución de tres el mercado lo vemos ahora y vamos a hablar sobre los partidos los partidos son bastante difíciles para empezar en el amistoso bueno este es fácil vamos a entrar en él aquí en el amistoso tenemos tres puedes hacer cualquiera de los tres y aquí lo que consigue es una parte de estas fichas que puedes conseguirlas aquí se hace para conseguir los vales de desafío que estos son los que vas a encestar para el siguiente nivel aparte de eso pues tienes unas primeras recompensas las reglas del partido es que el rival es atributo vi por lo tanto bueno como sabemos que es atributo viento si ponéis un equipo de tc pues vais perfecto yo para este evento el equipo que tengo bueno faltaría ajustar habilidades que no les he ajustado pero he ajustado a los jugadores y el equipo que tengo es este la única diferencia no perdón este no que me equivocado este ahora sí es este cambiaría bueno así básicamente podría cambiar a huga cambiarlo por este señor y ponerlo en la delantera y pasar a este aquí al centro pero básicamente tengo a este y a este que me dan los puntos y este señor no tengo el nuevo así que no lo meto pero bueno y también tengo sigo hoy que lo puedo equipar y meter el lugar de este para estos partidos los primeros y demás y que utilizo tanto a huga como así en huawei porque tiene el bloqueo de habilidad y me viene bien pero luego para los partidos del desafío para los de arriba no lo utilizo porque el bloqueo de habilidad está inmunizado en estos pues gastas 2 3 y 4 tickets cuanto más arriba mayor va a ser la recompensa lógicamente y las reglas pues también el atributo el rival es sube y siempre y aquí pues tienes algo nuevo que es la resistencia cuanta menos resistencia tengas menos pasa menos poder vas a tener entre un 91 80 tienes se te baja la potencia habilidad en 20 80 40 se te baja en 30 41 en 40 y si tienes cero de resistencia pues te baja la habilidad 60 a cero no vais a llegar no sé no sé yo no creo que no llegado nunca ningún partido pero 80 entre 80 y 40 así es bastante factible llegar entre 90 seguro entonces os vais a volver sobre todo por estos paremos de menos 20 y menos 30 de habilidad por lo tanto pues bueno se recomiendo un equipo de tc para así pues lo que os baja por esto pues se sube un poquitín por tener un atributo un atributo favorable no es tampoco grande tal pero algo es algo y por lo demás tampoco hay muchos más aquí se puede hacer fácil pero cuando llegamos al último aquí resulta que bloqueo de habilidad queda inmunizado por lo tanto y huga ya hoy ya hoy dije ya hoy perdón huga sin agua hoy chubasa y el portero que bueno yo no tengo una chubasa en el portero tiene una habilidad que lo que de los deportes al futuro perdón que no lo he dicho tiene una habilidad que lo que hace es inmunidad o sea anular las habilidades del contrario pues aquí eso queda inutilizado por lo tanto no vas a anular nada entonces por eso yo aquí los tengo en el banquillo porque he hecho el equipo para este partido y lo estamos del banquillo yo este partido lo he intentado y no lo he conseguido las recompensas bueno veis aquí lo que dan es bastante difícil de conseguirlo tendría que ajustar más cosas y probar y ponerle las cartas las cartas de bonificación no sé no se las he puesto por cierto las cartas al dar aquí pues os ponen cuánto aumentan en este caso puede ser un 40 por ciento qué más podemos tener la del portero la del portero pues también aumenta un 40 por ciento vais así carta por carta y os aseguráis de cuánto creo que todas son un 40 por ciento pero no me quiero arriesgar a fallar porque no lo he mirado creo que todas son un 40 por ciento con esto podréis ganar la ventaja de cuando os baja el poder pero bueno tenéis que tener las bastantes subidas y luego un partido de reto es el partido más difícil y básicamente son dos millones también veis que es donde dan más recompensas dan 200 de estas 5.500 de estas se dan una barbaridad 200 gemas todo esto y las reglas del partido pues lo mismo baja la resistencia al atributo vi y la resistencia disminuye el doble de rápido esto es un añadido que te fastidia bastante y el bloqueo de habilidad inmunizado luego veis aquí pone no hay tres pasos de resistencia y en el otro en este si pone que hay tres pasos resistencia que quiere decir eso quiere decir que aquí los jugadores los señores pues el portero o algún defensa y demás tienen la típica barrita amarilla que cuando se la bajas del todo básicamente su jugador ya queda inutilizado y tú puedes después el caso del portero marcar goles con cualquier cosa entonces aquí pues se trata de romper esa barrita amarilla ya ganas el partido en partido de reto no hay esa barrita amarilla así que no tienes nada que romper y el portero siempre te va a sacar unos 13 13 millones o por ahí de bueno de habilidad así que suerte para bajar eso vamos al tema mercado que es la parte importante de aquí y es donde está lo chulo y como ya hemos visto tenemos esta cartita que cuesta bastante farmearla si consigues el diario pues menos pero aún así es bastante son 22.000 puntos que son muchísimos puntos luego tenemos los vale traspaso que aquí cuestan poco cuestan 10 pero luego aquí cuesta 5.000 cada uno me parece una barbaridad luego tenemos balón de evolución 2000 me parece una barbaridad y luego tenemos pues subir la habilidad 6 de cualquiera luego al 4 de los remates y los bloqueos que podéis concluir las dos monedas a subir el nivel el de remate con las dos el bloqueo con las dos y nada los cuadernos de roberto que también parece una tontería comprarlos evolución de apoyo experiencia de carta evolución con la experiencia de habilidad perdón y dinero aquí claramente lo que me parece más interesante es ir a por la carta y luego bueno si os sobra algo pues si tuvierais los 300 para comprar esto estaría también genial y demás aparte de esta tienda tenemos ficha de combate de habilidad vamos a ver si quiere cargar muy bien aquí la tenemos con mil podéis conseguir una de estas luego al gastar las puestos mil y si no con 25 de esto también puedes conseguir una cartita estos son los fragmentos que hacen falta para subir las habilidades y las habilidades pues tenéis aquí todas en remates entradas bloqueos intercepciones regates más entradas la del portero básicamente las habilidades que hay de esto pues las tenéis aquí no hay mucho más que decir y básicamente por el evento este y por la tienda sería esto yo aconsejó la carta por supuesto esto no tiene nada que ver vale está mirando a ver cuántas tenía de éstas pues yo lo que aconsejó básicamente es el material y luego pues con los tesoro algún oro pues puedes gastarlo en alguna cosa que te interese por supuesto está muy guapo como ya he dicho si se pudiera conseguir esta carta que básicamente si conseguís hacer en el partido este de reto pues ya tendrías la carta serían 200 que te caería en 100 por conseguir que bueno eso los conseguirías en el desafío porque si haces el reto te aseguro que también haces este del desafío que ya te dan 5 aquí y luego pues vas haciendo y vas consiguiendo esto por lo demás no hay mucho más que decir es decir que ha metido un añadido y ahora no ha actualizado esto y en cada nivel que pases te pone cuántas gemas te dan esto está súper guay porque bueno costaba saberlo ahora vas a cualquier sitio que te den gemas no sé es por aquí había gemas creo que sí aquí también había gemas y ahora pues te ponen cada uno que cuántas gemas te dan así que está súper genial dicho esto vamos al tema del traspaso que es lo que nos queda y luego pues ya estaría el vídeo en el tema de traspaso por aquí no hay nada nuevo lo de siempre y lo bueno está aquí dejadme ir desde abajo porque necesito saber por dónde íbamos esto ya estaba estos ya son del otro evento este es de las cartas si estos ya estaban básicamente tampoco es que no importan para nada este el jugador este nuevo este ya estaba este ya estaba y es a partir de aquí si son estos cuatro cinco perdón bueno tenemos el festival de la estrella que es un banner y tenemos dos para tirar tenemos el que es pagando para las monedas para las 5.000 gemas de pago y con ello pues puedes tirar aquí te dan 10 tiradas que son 10 jugadores y te te aseguran 7 sr es siete o más mínimo 7 sr este vas a llevar desde el punto de vista no vale la pena ya que bueno aunque es verdad que te haya bueno te aseguran 7 sr es luego si vamos aquí podemos ver bueno vamos a ver espacios garantizados podemos ver que pueden ser siete de cualquiera de estos es verdad que estos buenos los potentes son los que tienen más probabilidad tienen un 2 con 2 cada uno luego bueno a partir de aquí ya tienen menos pero si tienes mala suerte como tengo yo pues a lo mejor tiras y los siete sr es que te tocan pues son yo que se señores del nancachu primaria sotetsu han agua primaria nancachu o sea te tocan siete malos entonces puedes gastar 5.000 gemas para que te toquen siete manos no se te pueden tocar de los siete menos te apuntó para los 4 que en los cuatro vacas y mazú y tres figas o sea apuntó carter estos siete nadie te lo asegura es verdad que más probabilidad de que toquen estos los buenos pero nada es asegurado entonces bueno es mucho dinero para un riesgo tan grande desde mi punto de vista y en cuanto al boleto pues al boleto tenemos cinco niveles el primer nivel al menos cuesta 10 el resto de niveles no lo sé cuando llegas al nivel 3 pues te aseguran un sr al 4 sr también y al 5 pues sr que sea juvenil o mayor que exactamente juvenil leyenda y juvenil plus así que bueno está muy guay son tickets gratis que los consegues por iniciar sesión y por las misiones por eso está muy bien hacer las misiones cada 10 pues puedes conseguir esto ahora mismo no sé si hay otra manera de conseguir los tickets no lo sé yo creo que no creo que solo por las misiones y bueno estirar y a ver que toca que te puede tocar pues te puede tocar de todo y en cuanto a los espacios garantizados en el 3 que te dan un sr pues puede ser cualquiera de estos dos tienen un uno más o menos los que tienen menos es porque son varias copias del uno del mismo perdón entonces si juntas los dos pues te da lo mismo el 1 con 0 1 en el 3 en el 4 pues es un 0 con 78 bueno todos tienen lo mismo luego si vas al 5 pues un 1,92 aumentó un poco la probabilidad porque disminuye un poco el número de jugadores y aquí en el 5 no está el chulo porque te aseguran un juvenil o para arriba claro hay juveniles que no valen para nada pero por ejemplo pues este es un nita a mi me lo da si no me vale para nada pero bueno o me das a no sé alan pascal que tampoco me sirve para nada pero bueno luego hay juveniles que están muy guays está el 5 hoy el del milán hay cositas muy chulas entonces bueno son gratis estirar y ya está y a ver que toca y eso sería básicamente el festival lo aconsejo comprar y aconsejo tirar aquí y ahora vamos a este otro que es donde está el jugador nuevo tenemos el de pago el de pago como siempre está muy chulo pero es mucho dinero serían 6.000 gemas en total tiras 5 veces y te dan pues ticket y gachas para tirar aquí donde aquí y bueno y te aumenta el pick up y rollos el que quiera gastar aquí que gaste yo voy a ir al gratuito al gratuito funciona como siempre puedes tirar uno o tirar 10 veces 10 veces te sale más barato y en cada uno que tires pues te da gacha y te da un poco de ticket de estos para tirar luego aquí luego vamos a ver que podemos hacer con el gacha y vamos a ver el jugador no tiene este pues ya no tiene como se dice esto escalera como este por lo tanto siempre tiene la misma probabilidad y puedes hacer como yo gastar 60.000 y que no te toque nada como tengo un vídeo ahí en el canal o bueno o tirar la primera vez una sola y que te toque es suerte la probabilidad es un 0.7 vemos que es muy baja un 7% que sea un SR y de que sea el nuevo pues un 0.7 así que bueno el que quiera pues puede intentarlo y en cuanto al jugador nuevo vamos a verlo yo lo he mirado y la verdad es que no me convence mucho vamos a ver si carga me parece bastante flojo y más para ser un juvenil plus no sé me parece con un poco de relleno pero es mi opinión estadísticas 76.000 en total que tampoco es gran cosa velocidad 18.000 bueno es lo único en lo que destaca un poco en la velocidad en lo de más baja y defensa pues apenas 100 defensa aunque sea un centro campista estaría muy bien que tuviera por lo menos más de 10.000 estaría bastante guay y luego pues disparo tiene bastante poco así que bueno para si tenéis alguna carta de disparo pues poco aparte de eso lo único bueno que tiene es esto que es el juvenil plus la selección japonesa entonces se beneficia de las nuevas habilidades de equipo de ellos pero por lo demás nada más la habilidad de equipo la habilidad de equipo es muy buena para el evento porque te aumenta la resistencia un 35% por lo tanto al jugar el evento pues vas a tardar más en bajar la resistencia y vas a tener durante más tiempo tus habilidades al 100% entonces está bastante bien para el evento quitando el evento no lo sé no sé si la velocidad serviría para algo a lo mejor un equipo con todas las cartas sean de velocidad no lo sé pero por lo demás tampoco le veo mucha utilidad características especiales viene con 2 que ya me parece bastante pobre porque ahora todos venían con 3, 4, 5, 6 y por arriba y la primera es juego con confrontación directa es un poco difícil de entender así que os diré lo que yo he entendido lo que he entendido es que aumenta un 5% la habilidad de equipo vale entiendo que es la suya por cada juvenil plus que esté bien en el campo colocado tiene que estar colocado correctamente tendríamos 11 juveniles plus para poder poner entonces podríamos hacer un equipo de juvenil plus y yo entiendo que aumenta solo lo suyo no creo que aumente los de todos porque si aumenta el de todos sí que estaría rotísimo porque si haces un equipo con 11 juveniles plus él aumentaría un 55% sus habilidades y si fueran todos serían todos o sea cada uno de los 11 un 55% pero no es eso seguramente es el suyo no creo que esté tan roto entonces es lo que entiendo vamos si es al revés si aumenta la de todos pues entonces sí que está rotísimo para un equipo de juvenil plus estaría rotísimo y en cuanto a la carga de habilidad me parece bastante pobre básicamente te da un regate más por la habilidad bueno vale cualquier habilidad equipada lo que os que le ponga regate pero vale cualquier habilidad equipada le da un más uno tienes dos usos pues ahora tienes tres y aparte de eso si es de regate pues te aumenta un 15% su potencia que bueno por eso digo yo lo que le veo es poner cartas de regate yo le pondría dos cartas de regate y así pues tendría por lo menos cuatro o cinco usos de regate en total contando las dos cartas y ya que aumenta un 15% pues bueno tenéis ese ese extra pero habiendo jugadores mucho mejores habiendo jugadores donde podéis tener regates infinitos pues me parece bastante pobre la verdad y ya os digo que tampoco tiene las estadísticas de la leche tan tan buenas como para que valga para algo por ejemplo por compararlo con alguien yo tengo aquí creo que está en mi equipo si no me equivoco en el equipo del evento bueno si es este señor Taromisaki vamos a verlo pero sin los beneficios sin los extras porque con los extras se engaña bastante vamos a verlo aquí al señor Taromisaki dejadme quitar esto vamos a meter generación la de juvenil plus y aquí está el señor Taromisaki me faltaría subirlo me faltaría subirle 10 niveles porque no lo tengo para subir subirle dos cartas de entrenamiento y subirle la evolución vamos a poner que al subir las estrellas son 65 otros 10 niveles pues ahora mismo no sé cuánto podrían ser pon 70 bueno aumentas por aquí como vemos se acerca bastante al otro y aparte de eso pues sus habilidades son bastante mejores tiene la carga de habilidad infinita que básicamente siempre que ganes el duelo no baja las activaciones y luego pues el milagro que también es un extra bastante guay que otorga un 30% de estadísticas cuando se activa el tiro milagroso por lo tanto pues tiene siempre en el centro del campo alguien que puede regatear infinitamente y me parece mucho más útil también es de la misma categoría juvenil plus me parece mucho más útil este señor Taromisaki que pues el nuevo jugador así que bueno por si digo que tampoco me parece la gran cosa este señor Shingo Agoi nada no hay mucho más que decir de él la verdad vamos a ver su carta por ver algo y ya está tendrían que aclarar esa habilidad suya o verla japonesa y traducirla a ver exactamente cómo sería esto porque si es a todos sí que vale la pena si no no y luego en cuanto a la carta es un regate normal que bueno está chula la animación pero no deja ser un regate normal dos usos que aumenta un 25% la habilidad en un duelo y aumenta el doble cuando tienes un atributo favorable o sea aumentaría un 50 cuando tienes ese atributo favorable está chula me gusta la carta por la destreza por la bueno descripción no sé cómo decirlo por la habilidad que tiene porque tienes mínimo un 25 y máximo un 50 entonces es bastante útil pero en cuanto al jugador lo he dicho no le veo utilidad le veo utilidad a ver si está aquí el taromis aquí y yo buscándolo mira tenemos aquí para compararlo 76.800 con 76.000 son 800 puntos más pero es que no es tanto 800 puntos más como para que marque una diferencia valdría la pena si esto fuese 50 o sea se aumentará un 5% para todos eso sí que valdría mucho la pena y luego para el evento para el evento valdría la pena por el dinamo infinito pero quitando eso tampoco es que valga mucho la pena así que nada por lo demás no me enrollo más por lo demás no me enrollo más vaya que repetitivo todo bueno aquí tenéis a los otros que son los que valen para el evento nada no me enrollo mucho más espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis como siempre dar a like suscribiros compartirlo dejar lo que queráis abajo en los comentarios y nada no hay nada más que decir así que nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista chau